Hola mis queridos estudiantes, espero que estén súper súper bien. Hoy día les voy a explicar cómo vamos a tocar la melodía Dame la mano en el metalófono. Empecemos. Vamos a ver que nosotros trabajamos con esta partitura. Yo aquí les escribí las notas para que pueda ser más fácil la lectura. Y lo vamos a leer por secciones. Primero vamos a hacerlo hasta ahí y luego después las otras notas. Comenzamos leyendo las notas con el ritmo. Sol, fa, mi, re. Hasta ahí. Eso lo vamos a tocar. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Eso lo repetimos nuevamente. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Y lo hacemos una tercera vez exactamente lo mismo. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Una vez que está aprendida esa sección, vamos a ir con la sección siguiente. Que dice... Mi, fa, re, mi, sol. Mi, fa, re, mi, sol. Y lo tocamos. Un, dos, tres. Mi, fa, re, mi, sol. Sol, otra vez lo mismo. Mi, fa, re, mi, sol. Y una vez más. Mi, fa, re, mi, sol. Una vez que ya hicimos tres veces esta sección, vamos a agregarla a la primera. Y entonces vamos a tocar... Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, mi, sol. Lo tocamos. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, mi, sol. Lo repetimos lo mismo. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, mi, sol. Y volvemos a tocar lo mismo nuevamente para que quede bien aprendido. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, mi, sol. Y una vez que ya puedes tocar esto tres veces, puedes continuar a la sección que viene. Si te fijas aquí, en esta segunda sección, estos compases son exactamente iguales. Es decir, todo esto ya lo leímos. Lo único que debemos cambiar en vez de hacer el mi, sol, vamos a hacer el do. Es decir, sol, fa, mi, re, mi, fa, re, do. Tocamos eso a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, do. Lo repetimos una segunda vez para que quede bien aprendido. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, do. Y lo hacemos una tercera vez para que no te equivoques. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, do. Una vez que están aprendidas las dos secciones, podemos tocarla completa. Y vamos directo. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, mi, sol. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, do. Si te perdiste, podemos hacerlo nuevamente. Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, mi, sol. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, do. La idea es que esa parte la puedas hacer por lo menos tres veces solito sin equivocarte. Podemos continuar entonces con la tercera sección. Esta la vamos a dividir en estos dos compases. Vamos a hacer sol, 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 la. Hasta ahí. Y luego vamos a hacer el resto. Sol, 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 la. Tocamos eso. Un, dos, tres. Sol, 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 la. Otra vez lo mismo. Un, dos, tres. Sol, 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 la. Y una vez más lo mismo. Un, dos, tres. Sol, 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 la. Y vamos a hacer ahora una segunda sección. Que esto me interesa que vean porque este do está escrito en la parte de arriba del pentagrama. Por lo tanto, es un do agudo. Es decir, que vamos a tocar esta tecla que es más pequeñita. Y vamos a hacer la, do. ¿Ya? Un, dos, tres. La, do. Un, dos, tres. La, do. Y una vez más. Un, dos, tres. La, do. Como ya sabemos esto, entonces juntamos estas dos secciones. Un, dos, tres. Sol, 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 la, la, do. Una vez más. Un, dos, tres. Sol, 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 la, la, do. Y una vez más. Un, dos, tres. Sol, 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 la, la, do. Y nos queda solamente el final. Que es la, sol, sol. ¿Ya? Un, dos, tres. La, sol, sol. Un, dos, tres. La, sol, sol. Y una vez más. Un, dos, tres. La, sol, sol. Y agregamos entonces esa sección al resto. Un, dos, tres. Sol, sol, sol. La, la, do. La, sol, la, sol, sol. Otra vez. Un, dos, tres. Sol, sol, sol. La, la, do. La, sol, sol. Y una tercera vez para que quede bien aprendida esa sección. Un, dos, tres. Sol, sol, sol. Y ya tenemos casi lista la melodía. Porque si tú te fijas, esta última sección es exactamente igual a la segunda. Son las mismas notas, el mismo ritmo y terminan igual. Por lo tanto, podemos repasarla una vez. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, do. Y ya que la sabemos, agregamos entonces esas dos frases. Y la tocamos. Un, dos, tres. Sol, sol, sol. La, la, do. La, sol, sol. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, do. Esta sección, la idea es que la puedan practicar por lo menos tres veces. Y ahora estamos en condiciones de hacer la melodía completa. ¿Lo hacemos juntos? Un, dos, tres. Sol, fa, mi, re. Mi, fa. Re, mi, sol. Sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, do. Seguimos. Sol, sol, sol. La, la, do. La, sol, sol. Sol, sol, fa, mi, re. Mi, fa, re, do. Y sin cantarla sería... Estudia tu ritmo. La idea es que puedas practicar con este video retrocediendo y adelantando las veces que sea necesario. ¿Ya? Cualquier duda me puedes hacer en clase. Si no, también puedes poner algún comentario debajo en el video. Ojalá que le pongan like. ¿Ya? Cuídense mucho y espero que les sirva. Adiós. Gracias.